¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta el baño verdadero? ¿Te gusta protegerte a ti mismo? ¿Te gustan los lentes oscuros? ¿Te gustan las ballestas? ¿Te gustan las balas de plata? Y lo más importante, ¿te gusta cazar y asesinar todo lo que consideres maligno? Pues entonces, ven. La cazadora nocturna es para ti. Les traigo una muerte rápida. No hay nadie se va a cambiar. Todo el mundo sigue lo mismo. Así que sea diferente, haz un nombre, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Y aunque es considerada uno de los adcarris más complicados de dominar, realmente pagará de sobra tus esfuerzos. Sus desventajas son la falta de daño en área y que no tiene un gran early game, especialmente comparado con algunos adcarris. Sin embargo, sus ventajas sobrepasan sus desventajas de sobra. Con su gran capacidad de protegerse a sí misma, gran capacidad de duelo, buena movilidad sobre todo para perseguir enemigos, daño literalmente intanqueable y, lo más importante, tiene la habilidad de usar lentes oscuros de noche y verse bien. Y a no ser que seas una persona demasiado exigente, esto debería ser suficiente para que le des una oportunidad. Pero pasamos a hablar de las habilidades de esta cazadora maníaca. La pasiva de Vayne es... Cazadora nocturna. Vayne gana velocidad de movimiento cuando corres a enemigos cercanos. Esta habilidad es bastante simple, pero es muy eficiente para perseguir enemigos. O acortar distancias contra enemigos que te sacan rango. Además, que la velocidad extra te ayudará a esquivar más fácilmente habilidades enemigas. La Q de Vayne es... Voltereta. Vayne rueda en el suelo y su siguiente autoataque hará daño adicional. Esta habilidad no cruza paredes, pero es bastante útil para reposicionarte en combate contra un enemigo. Ya sea para cortar distancia con enemigos que huyen, o para ganar distancia contra el enemigo siguiéndote. Además, el daño aumentado del autoataque es bastante bueno para hacer trades en línea. Y tienes que tener en cuenta que el cooldown de la habilidad comenzará después de que des el autoataque mejorado de la Q. La W de Vayne es... Proyectiles de plata. Cada tres golpes, en el mismo objetivo, Vayne hace daño verdadero por la vida máxima del enemigo como daño adicional. Esa habilidad es la que hace a Vayne de Uniparkarry. Ya que el daño verdadero por vida máxima te convierte en alguien adicional. También, literalmente, imposible de tanquear. Lo que debes tener en claro es que cuando cambias de objetivo, las marcas de la W desaparecen. Así que evita cambiar de objetivos constantemente y trata de ver como mínimo tres golpes en el mismo objetivo antes de cambiar. La E de Vayne es... Condena. Vayne lanza un proyectil que daña a un enemigo y lo empuja. Si lo hace chocar contra una pared, hace el doble de daño y lo estunea por un breve periodo de tiempo. ¿Cómo se puede suceder en mí? ¿Has perdido mis errores? ¡Qué asco, güey! ¡Oh, güey! Esta habilidad es buenísima para defenderte de amenazas que se acercan a ti. Sin embargo, su mejor uso es cuando logras estrellar enemigos contra una pared. Ya que el daño adicional, más el tiempo que estarán en el stun, será suficiente para matar prácticamente a cualquier personaje o ganar cualquier duelo. Así que acostúmbrate al rango que empuja la E y usa la velocidad de tu pasiva y el dash de tu Q para reposicionarte y facilitar el stun a enemigos. ¿Podemos decir que esta habilidad será para los enemigos que stun es una condena? ¿Entienden? Porque la habilidad se llama... Condena. Y pues, si los astureas, ellos estarán condenados. La R de Bane es hora final. Bane, por unos segundos, gana AD. La velocidad de movimiento de tu pasiva se duplica. El cooldown de su Q es menor. Y además, cuando da el dash de la Q, se vuelve invisible. Además que los asesinatos y asistencias prolongan la duración de este buff. Básicamente, Bane activa el Super Saiyan 10. ¿Y era de los que creían que Dragon Ball F era real? La de extra es genial, ya que el escalado de la de tu Q es decente. La velocidad de movimiento extra de la pasiva es increíble para perseguir a quien sea y que no se te escape. Pero lo de la Q es una maldita locura. La capacidad de reposicionarse en medio de una pelea es ya bastante buena de por sí. Pero esta cosa te hace invisible, haciendo que sea mucho más difícil atraparte. Además, que a nivel 16, la Q con la R tiene un segundo de cooldown. Un segundo en una habilidad que te reposiciona. Te hace invisible y te da un golpe con daño adicional. Esta habilidad es una locura y mientras está activa, Bane se siente como una amenaza increíble. Pero vamos a hablar de cómo jugar con Van Helsing de League of Legends en cada fase de la partida. Esligame. En esta etapa no eres especialmente potente. Ten en cuenta que para que los traits sean realmente buenos para ti, debes dar como mínimo 3 autoataques en el mismo objetivo. Para que saques el daño de tu W más el press de ataque. Y harás muchísimo daño incluso en los primeros niveles de la partida. Para facilitar esto debes usar la Q, ya que más o menos sirve como un reset de autoataque. Además, que posicionarte hacia adelante, evita que se te escapen. Usa tu W para alejar al ADC enemigo si te hacen engage, o para stunar enemigos si te posicionas correctamente. Sin embargo, realmente no te quemes mucho la cabeza y farmea tranquilamente hasta el nivel 6. Solamente tradea cuando sabes que es una buena idea. Como en un gank del jungla aliado, o si tu soporte consigue hacer un engage sobre el ADC enemigo. Con el nivel 6, será muy fácil hacer all-in sobre el ADC enemigo con tu R. Recuerda que eres un hipercarry de lead game. No hagas idioteses por ganar el early game. Mejor asegúrate de llegar al mid game en un buen estado, farmeando bien. Y solo tomando peleas en las que sabes que hay una posibilidad real de ganar. ¿Quieres matarte? Ok. Paso, gracias. 17, 15. Va mal en farme el tarado, además. Este. ¿Qué posicion? Este. ¿Qué carajo? ¿Yú watch? Mid game. Para este punto, si las cosas van bien, deberías tener un buen daño. Ya que incluso enemigos asistentes tendrán problemas con tu W. Además que tu movilidad y tu CC te ayudará a defenderte de enemigos que vayan hacia ti. Así que júntate en peleas de equipo por objetivos para buscar cerrar esa partida pronto. Eso sí, recuerda mantener el ritmo de farm para llegar pronto a tu late game. Y ten muy en mente, tú eres un ADC muy potente en daño, pero solamente tienes daño a un objetivo. Así que evita estar cambiando el focus o perderás el daño de tu W, que es súper importante para bajar rápido a ese enemigo y poder ir al siguiente. Late game. Acá eres un monstruo literalmente imposible de tanquear sin importar qué tan resistente es el enemigo. Y mientras tengas tu R disponible, será muy complicado que te atrapen. Sin embargo, ten muy en mente que sigue siendo un ADC, así que evita iniciar las peleas de equipo usando tu Q con la R hacia enfrente. Ya que es tu movilidad y la estás usando para acercarte a un enemigo y volverte vulnerable por un momento. Aunque es corto en late game, posiblemente tendrán en daño para aniquilarte. Para este punto debes unirte a tu equipo en peleas de equipo por objetivos finales, como dragón ancestral o varón, para buscar cerrar esa partida pronto. Y mantén tu posicionamiento en la pelea para volverte aún más difícil de matar. Puedes comprar objetos defensivos al final, como ángel guardián, para sobrevivir a cantidades masivas de burst. O una cimitarra de mercurio para evitar cantidades grandes de CC. Recuerda, eres imposible de tanquear y eres difícil de atrapar. Pero si te atrapan, pasará esto. Pero pues vamos a hablar de combos y tips de esta despiadada cazadora. Ten en cuenta que tu potencial de all-in aumenta muchísimo cuando tienes la R disponible. Además, eres muy bueno haciendo duelos con enemigos. Puedes hacer E más flash para reposicionarte de golpe y sorpresivamente stunar a un enemigo. La E de Bane aplica una marca de la W, así que puedes usarla para hacer un proc más de la W y meter daño adicional antes de empujar a un enemigo. La invisibilidad de tu Q durará un momento, pero se cortará de golpe cuando des el golpe potenciado. Aún así, solo hasta ese entonces comenzará el cooldown de la habilidad, así que ten esto en mente. La Q aplica torretas y finalmente, usar la Q pegada a una pared hace que choques contra ella, lo que acorta la animación de la voltereta y se vuelve casi un reset de autoataque. Pasa un solar de las runas y bull de la novia de Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Dios, no puedo creer que se hicieron esa película. Para las runas, Bane siempre opta por Press the Attack, ya que en línea te da una buena capacidad de tradear, siempre y cuando des como mínimo 3 autoataques sobre el mismo enemigo, lo cual tiene mucha sinergia con su W, y es buena idea para intentar ayudarle en la fase de la partida en la que más sufre, que es la línea. Y para Bull, Bane prefiere sobre todo el... ¡Motocroquens! Ya que hace una gran sinergia con la W del personaje, agregando aún más daño gradadero en él y dándole velocidad de ataque por cada ítem legendario que tengas. Seguido de nada más y nada menos que un bailarín espectral. Así es, Riot le metió 300 buffs y logró que fuera el core build de alguien. Bien ahí, ya quedó buenos stats como AD y velocidad de ataque, pero no solamente eso, la pasiva de la velocidad de movimiento va genial con la pasiva de Bane. Y además, Bane suele enfocarse en un solo personaje, por lo que será fácil que obtenga el buff masivo de velocidad de ataque de este ítem, por lo que se siente como un anillo hecho a medida para Bane. De ahí, si estás contra un equipo con demasiados tanques, puedes optar por una Ginso que aplicará más constantemente la W de Bane y el Mato a Croquens, aumentando tu DPS aún más. O si no tienen tantos tanques, puedes optar por un Phil Infinito para aumentar el daño de sus críticos. De ahí, debes escuchar a tu corazón para saber que es mejor para la partida. A mí me gusta ponerle heridas graves y un Ángel Guardián para cortar las cuerciones enemigas y para ser mucho más difícil de matar. Pero, deberás escuchar atentamente a tu corazón para ser la elección más sabia para la partida. Las skins de Bane son Bane, esta versión de Van Helsing es... interesante. Bane, peinado de mango chupado. Bane, nada podrá perforar mi armadura de dragón. Eso sí, espero no se les ocurra atravesar mi abdomen. Bane, mundo, te quiero, pero solo como amigo. Bane, Dios, las skins de equipo son horribles. Bane, purificará a esos bastardos con luz. Bane, me convertí en lo que juré destruir, pero soy verde y eso es maravilloso. La mejor skin de Bane. Bane, quizá debería dejar de posar y evitar que Jinx se robe esos fuegos artificiales que usa para matar. Bane, han pasado 84 años y Jinx aún está intentando robar esos fuegos artificiales que usa para matar. Y aún seguiré posando. Bane, esta versión de Illidan es... interesante. Y finalmente, Bane... ok, no todas las skins de equipos están tan mal. En conclusión, Bane es una de carry bastante divertido y con una capacidad increíble de ganar partidas si la dominas lo suficientemente bien. Y aunque no es perfecta, es sumamente buena en lo que hace y te invito a probarla y me digas tu opinión en la caja de comentarios. La moralidad de este video es... Sea agradecido. Como cuando Bane iba a dispararle a Poppy y como ella la ayudó, decidió cooperar con ella para vencer a la masiva cantidad de monstruos que querían matarlas. ¡Hola chicos! Eso es todo por el video de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? De ser así, compártelo con tus medios de familia para que esta familia crezca. Te lo agradecería un montón. Comenta que podría mejorar o que te gustaría verlo en un próximo video. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es tu cinemática favorita de League of Legends? A mí me encanta Awaken porque sale en Genie Draven. Suscríbete si quieres ver más contenido de League of Legends relacionado a la botlane. Y recuerda, si estás suscrito a este canal para este video, recibirás a tu casa una visita de Bane. ¡Todo tu dinero! Ok, esperaban algo más. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!